hola esquinovianos y bienvenidos al canon de diciembre de 2019 allá vamos the rise of kylo ren por fin ha llegado la hora de contar el origen de los caballeros de ren en esta miniserie de cómics el número comienza con los caballeros salvando a dos hermanos ren el líder de estos guerreros le ofrece a uno de ellos unirse a los caballeros y seguir a su sable de luz a la cual se refiere a ella como el ren casi como si fuera su dios para eso el potencial nuevo miembro tiene que hacer un sacrificio tocando el lado oscuro o como le llaman ellos la sombra el otro hermano quien no es usuario de la fuerza mata a su hermano pero ren lo elimina a no poder tocar la sombra ahora nos pasan con el templo de luke skywalker ardiendo en llamas tres padawans henix boy y tie llegan en su nave y se encuentran con ben solo quien les explica que luke intentó eliminarlo por ser demasiado poderoso los padawans intentan detenerlo en vano aquí se puede ver que ben está enfadado pero al mismo tiempo asustado y confundido ben coge una nave para abandonar el planeta y una vez más los padawans vuelven a intentar pararlo en el espacio pero ven los deja con la nave dañada ahora tiene dudas y volverá a osnian prime con su madre leia pero es cuando recuerda lo que pasó con luke mientras escucha la voz de snoke manipulándolo o sidius en algún sitio perdido de la galaxia ben va a visitar a snoke en su oasis para pedirle ver a los caballeros de ren ha sido interesante saber que presuntamente luke fue el que iría a snoke dejándolo deforme pero después de ver the rise of skywalker y ver que es un clon todas las cabezas tienen el mismo aspecto por lo que puede ser otra mentira de sidius la otra cosa sin resolver es saber qué pasó exactamente con el templo no creo que haya sido provocado por ven pero tampoco por el emperador desde el otro lado de la galaxia más bien pienso que fue obra de los caballeros de ren doctora afra vader y sus hombres son guiados por afra a una trampa en el planeta al lado de zayton con la ayuda de los droides triple cero y vt1 afra logra deshabilitar a vader para conectarse a su traje contactar con los imperiales hackear los droides sombras enviados por toda la galaxia para encontrar la base rebelde y así poder borrar todos los datos para darles más tiempo a los rebeldes para estar ocultos en hot donde ahora están sus seres queridos también al escapar envía un mensaje a su familia diciéndoles que lo mejor es que ella esté lejos de ellos y que se cuiden los unos a los otros empire ascendant este cómic es de tan solo un número puede llamarse un crossover de las series venideras en primer lugar vimos a shara y kes dameron los padres de poe dameron ayudando a construir los pasillos de la base de hot sin embargo al no saber mucho de excavaciones acaban atrapados creyendo que morirán congelados por lo que deciden grabar un mensaje a su hijo poe la esperanza vuelve a ellos cuando son rescatados por luke y chewy la segunda parte vemos a unos imperiales acabando con unos rebeldes que robaron tecnología del imperio para crear un cañón en el ataque los soldados de la muerte acaban medio muertos pero vader tiene otros planes para ellos la tercera historia es de bailar balance haciendo de anti héroe al ayudar a un joven que tiene los planos del escudo que protegerá a los rebeldes en el episodio 5 lo que pasa es que el joven intentaba ser rescatado a propósito por los imperiales para que rescaten a su familia convirtiéndolo en un traidor para los rebeldes balance le guarda el secreto y lleva a los planos él mismo a la rebelión la última parte del cómic nos enseña a tolvan ayudando a desertar a un oficial imperial y viendo como bulade y el padre de afra ayudan en la base de hot al final reciben el mensaje de afra que mencioné antes y se ponen a ver las estrellas imaginando dónde estará afra star wars adventures con este número acaba la aventura en kai chic sin nada realmente significativo chewbacca logra salvar a sus amigos wookies con la ayuda del por solo espero que la orden no haya regresado a acabar bombardeando kai chic como lo hizo con tag nuna en el cómic allegiance y a eos en la serie star wars resistance eso ha sido todo por el canon de diciembre de 2019 cuál ha sido tu historia favorita déjamelo saber en los comentarios no olvides dejarme un like suscribirte si aún no lo has hecho seguirme en instagram twitter y facebook visita mi página web y apoya el canal por patreon para más contenido de star wars yo soy sky no be y nos vemos en el próximo vídeo may the force be with you always